Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y me siento como un cobarde 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 El viento sopla, que frío hacia afuera No más rechinan las casas de madera Las hojas secas tapizan las veredas Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Música El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Las casas de madera Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Desde que te marchaste Música Las casas de madera Música Se agrietan con el aire Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música Música A mi playa Nadie viene Música Estoy solo frente al mar Música Mi canoa Mi guitarra Y una red para pescar Música Por las noches yo le canto Música A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Y reunirme Con mi amor Música A mi playa Nadie viene Estoy solo Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Música Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Y dejar La playa sola Y reunirme Y reunirme Con mi amor Música Y un bol Con mi amor Vabilimento Source En el Y un bol Algo te pasa pero ya no eres la misma De un tiempo acá yo te he notado diferente O se equivoca el corazón cuando presiente Que sin motivos se le deja de querer Por eso quiero sin rodeos hablar contigo Y sin temor me digas que es lo que te pasa Si mi presencia ya no te es indispensable Que en un segundo de tu vida yo me voy Abiéntame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para que fingir Abiéntame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Abiéntame Abiéntame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para que fingir Abiéntame 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 Si eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella no puedo vivir No me dejes con ganas de llevarte a la cama Quiero tener tus besos hasta la madrugada Se me antoja tu cuerpo pa' tenerlo completo Yo te invito chiquilla a perderme el respeto No me dejes con ganas de probar tu aliento De tenerte en mis brazos y llevarte al cielo No me dejes con ganas pequeña traviesa Quiero acariciarte y ser más que tu amante Hasta que amanezca No me dejes con ganas de llevarte a la cama Quiero tener tus besos hasta la madrugada Se me antoja tu cuerpo pa' tenerlo completo Yo te invito chiquilla a perderme el respeto No me dejes con ganas de probar tu aliento No me dejes con ganas de probar tu aliento De tenerte en mis brazos y llevarte al cielo No me dejes con ganas pequeña traviesa Quiero acariciarte y ser más que tu amante Hasta que amanezca No me dejes con ganas Guatemala No me dejes con ganas pequeña traviesa No me dejes con ganas de烊arte y ser más que tu amante No me dejes con ganas de probar tu aliento Te propongo que te olvides Aunque sea por un solo instante de complicaciones En que ignores a la gente Que te exige por todos tus actos mil explicaciones Que abandones tus prejuicios que te atan Ya no eres una niña, te propongo ser mujer Para que te sientas mujer Pongo mi experiencia a tus pies Tengo todo para hacerte muy dichosa Pudele tu piel con mi piel Y con mis caricias haré Que tu alcances las estrellas más hermosas Puedo provocar en tu alma tantas cosas Todo está en que tú quieras Y que quieras aceptar Formar parte de mi historia Te propongo que te olvides Aunque sea por un solo instante de complicaciones En que ignores a la gente Que te exige por todos tus actos mil explicaciones Que abandones tus prejuicios que te atan Ya no eres una niña, te propongo ser mujer Para que te sientas mujer Pongo mi experiencia a tus pies Tengo todo para hacerte muy dichosa Pudele tu piel con mi piel Y con mis caricias haré Que tu alcances las estrellas más hermosas Puedo provocar en tu alma tantas cosas Todo está en que tú quieras Todo está en que tú quieras Lo que quieras aceptar Formar parte de mi historia Sí, lo que quieras ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Sentada a mi lado, aquí en este bar, tomándose un trago, ahogando las penas, lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo, el que caje en tus días? ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso, qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas, lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí, pisando mis pasos, respirando el aire Que yo en mis afanes dejé para ti, hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces y nunca te vi, ahora que te encuentro tan cerca de mí Y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si soy yo, el que caje en tus días? ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Sentada a mi lado, aquí en este bar, tomándose un trago Ahogando las penas, lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo, mañana a las dos? Hacía tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí, pisando mis pasos, respirando el aire Que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí, te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mí Y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si soy yo, el que caje en tus días? La mujer de mi vida El que caje en tus días Soy el jefe de jefe, señores Me respetan a todos tiberes Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no, mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé llegar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegan hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido Del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero Que estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No dejan de ser prisión Escúchame hijo Te gustaría que regresáramos a vivir a México ¿Qué estás hablando, Dad? ¿Cómo te quiero volver a México? No, Will Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Yo he olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que nayan Y me puedan deportar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No dejan de ser prisión Necesito que sepas Que te quiero Necesito que sepas Que te adoro Y que me gustaría Dormir a tu lado Despertar contigo Acariciarte todo Lo que está prohibido Necesito que sepas Necesito que sepas Necesito que sepas Que me gustas Y que me gustaría Ser tuyo por siempre Deber de tu fuente Empaparme Empaparme de todo Muchas, muchas veces Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tu eres mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Y que me hagas Por siempre De día y de noche El amor El amor Soñado Necesito que sepas Que te amo Que te amo Te quiero Te adoro Que tu eres Mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Y que me hagas Por siempre De día y de noche El amor Soñado 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 Y ahora Niños Después de la escuela A bailar Pero el tucanazo ¡Órale! Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile Del tucanazo Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile Del tucanazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar en sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar en sentado El tucanazo El tucanazo A todo el mundo Este baile ha contagiado Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tuca, 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 tucanazo Música Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile Del tucanazo Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile Del tucanazo En tu tucanazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Música Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar en sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar en sentado En tu tucanazo En tu tucanazo A todo el mundo Este baile ha contagiado Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tuca, 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 tucanazo Y nos vamos, con un saludo para todos los tucancillos De todo el mundo, échenle ganas bebes Eres algo inalcanzable, ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso delirando, en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos vida mía Chiquita, así estás de trompuda o quieres beso La verdad como deseo, estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos, si no es más con esos tengo Pero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos vida mía El amor baldónico, yo sé bien que es botónico, es un teatro Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Anoche era un sueño, tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Son mejor que pan, mantequillo, queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche era un sueño, tú me diste un beso Anoche era un sueño, tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Voy a California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¡Ay, amor! Quiero precierte yo Cuando me vaya para el valle, que se acordara de mi Cuando me vaya para el valle, que se acordara de mi Solo solamente mi tinaja, por el agua que le bebí Solo solamente mi tinaja, por el agua que le bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya mi fruto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya mi fruto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que no se puede abandonar Mira que tu tinajito lindo, que no se puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya mi fruto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya mi fruto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Yo tenía mi tinajita, no se como la dejé Yo tenía mi tinajita, no se como la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya mi fruto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya mi fruto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya mi fruto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya mi fruto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya mi fruto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya mi fruto volverá Tinajita linda No creas que te vengo a ver, ni que te vengo a rogar Nada más vengo a saber, quién es dueño del guacán Ya tienes tu pichoncito, como antes no lo tenías Enseñalo a ser mansito, que era lo que tu querías Pensaste en hacerme un mal, con haberme abandonado Te advierto que en mi corral, no se encierra ese ganado Si antes yo te rogaba, era porque te quería Pero quedaste borrada, de mi lista vida mía Porque me ves chaparrito, no me falte el corazón Soy hombre muy calladito, hablo con toda razón Lo que te encargo, güerita, que vivas con precaución Porque en la cintura traigo, la llave de ese camión Ya con esta me despido, dispense en lo mal cantado Yo les digo a mis amigos, que enamoren con cuidado Ese que te llama por las noches Ese que tú llenas de reproches Ese que te ama y que te quiere Y que por tu amor sabes que muere No merece que tú lo desprecies Ese que te dice cosas lindas Ese que por ti, ese que por ti daría la vida Ese que tú mueves a tu antojo Y que al verte se le van los ojos Lo merece ver como lo humillé Ese que por ti, ese que por ti, ese que por ti Ese que curó tus heridas y velo por ti Y que por ti, ese que por ti, ese que por ti, ese que me importa Y que por ti, ese que por ti Ese cosas lindas, ese que por ti daría la vida Ese que tú mueves a tu antojo y que al verte se elevan los ojos Lo merece ver como lo humillé Ese que curó tus heridas y veló por ti Cuando llegas herida a punto de morir No merece en verdad que lo trates así Ese con besos y caricias curó el corazón Y tú lo martirizas sin compasión Todo eso me lastima Porque ese soy yo Música 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 ¡Suscríbete al canal! Un cuerno de chivo rodeado con mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fueran pocos, hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporada, cuando no hay que dar la cara Oscuresco y no amanezco, si se trata alguna chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiero, con damas y camaradas Y este es el movimiento alterado, arremangado, sinaloense, mi compa Que siga y que siga la guerra esta abierta, todos a sus puestos Pónganse pecheras, suban las puestos, la matan, se empiezan Carteles unidos en la nueva empresa El mayor comanda, pues tiene cabeza El Chapo lo apoya, juntos hacen fuerza Carteles unidos, pelean por su tierra El virus contagia, todos enferman Armas y blindajes, pa mentes expertas Siguen avanzando, con inteligencia Cinco punto siete y el chino revienta Ahí les va el apoyo, pa tumbar cabezas El macho va enfrente, con tobe y pechera Azulca en la mano, ya tiene experiencia Granadas al pecho, la muerte va en ellas Lo he visto peleando, también torturando Cortando cabezas con cuchillo en manos Su rostro sinistro parece humano El odio en sus venas lo habían dominado También sin pechera, ya se la ha rifado Su clave es el uno, le apodan oteado Sin remordimiento, se mancha las manos De sangre caliente, sin que haya cuajado Y seguimos echándole chingazos Quedan infectados, de muerte y tortura Más y sus contrarios La muerte en sus almas ya se ha comicado Venieron sus almas por balas del diablo Sus ojos destellan, empuñan sus almas Tafagas y sangre se mezclan en una Estos pistoleros matan y torturan Desmembrando cuerpos avanzan y luchan Como hueso También un equipo limpiando va al frente Con rifles de nada, sembrando la muerte Marido contrario, no lo revienten Su mando lo dirige el número 20 Resguardo la plaza de ratas y lacras Dispulsando contra, defiendo el cartel Unido, seguimos A mi no me gustan los problemas Me gusta estar feliz todo el año Cuento con mucha gente a mi mano Pues soy el señor al que apodan el mayo Pa' una orden nomás doy la seña En amores yo no tengo dueña Si alguien tiene que cuidar mi espalda Con un hogar yo giro, brinca el compa peña Cuando hay que mover ese deprisa Un boludo rápido aterriza Y si que hay una engazarse por tierra Una troca blindada me lleva al asito Vamos a echar un corridón Pa' completar este popurrí viejo Corrido de las naranjas Échale con polices Tómele viejo Pégale un trago viejo Dale al copalete Ahí le va con polices Cuando nació pregó Cuando la partera le dijo ¿Cómo le van a poner? Por apellido el será Y se llamara Joaquín Desde niño vendió naranjas Allá por la sierra No más pa' poder comer Nunca se avergüenza de eso Al contrario lo dice Que fue un orgullo para él A los que no saben quién es Guzmán Lo era Con gusto les voy a hablar Apoyado por el mayo Por Nacho y Juanito Y amigos que andan por ahí Él forma parte del carete El más fuerte que existe Él es de puro culacán Trae la camisa Bien pues tan orgulloso Lo dice Y yo soy el Chiapu Bulmán Mis hijos son mi alegría Y también mi tristeza Edgar te voy a extrañar Fuiste de mi gran confianza Mi mano derecha Fuiste un chapito Guzmán Iván Archibaldo Estoy de veras orgulloso De que tú seas un Guzmán También a tu hermano Alfredo Saben que los quiero Dios me los ha de cuidar Seguimos adelante viejo Tómale cómico José Manuel No se me duerma viejo Agarra la botella y tómale Salucito de la buena En el rancho y el cajoncito Terminaron doce vidas Y a Javier Torres señores Le amargaron ese día Le pegaron lo neve Dejaron la fiebre herida Javier Torres anda herido Y le anda viviendo la sangre Dice que a sus asesinos Jamás podrán perdonarle Porque lo del cajoncito Porque lo del cajoncito Le trae recuerdos Los valientes de palabra Los valientes de palabra Son ligeros de pezuña Mil veces mueren Cobanede El valiente no mazona Y a Javier lo demostró El de que lloró en su cuna Arriba Culiacán, Sinaloa, compas Puro el reto viejo Puro pa' delante viejo Rojos, rojos Un pinche cinto Comando A viajar de R1 Carretera 20 Nacional Retorto 15 elementos Armas largas Pero si entra aquí por la 55 El convoy 55 Síguelo, síguelo Me reporte la 25 Que se reporte Jorge 20, Jorge 20 Aquí el 5 Bien listo Estoy en Pilos Para usar la mazuca Estamos cerrando Lo estamos cerrando No se detiene No se detiene Cierro, cierro Por un lado También cierro Aquí voy yo Por un ladito Aquí 1, 1, 1 Están dando Raro Están tirando fuego Ahí llegamos Ahí llegamos En corto Metro Lima Para todos los R Metro Lima Para todos los R ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Por el lado Duco Aquí el comandante R1 Repórtense señores Soy del grupo De los Zetas Que cuidamos Al patrón Somos 20 De la escolta Pura lealtad Y valor Dispuestos a dar la vida Para servir al Señor Desde que era muy pequeño Quise ser lo que ahora soy Siempre me dijo Mi padre No hay nada Como el honor El hombre Con esta idea Es natural De valor Aquí el 5 y el 10 Fue en pilas Por un lado Duca Lo que quería Somos 20 El grupo Zetas Unidos Como familia Los 20 Somos la fuerza Con diplomacia Suicida Conscientes Que en cada acción Podemos Perder la vida Aquí el R9 Reportándose Bien verga Para todos Aquí el R9 Reportándose Poniéndose bien pilas Para el R1 Bonito mi Tamaulipas Donde no hay gente De miedo Para subirme a la sierra Aquí en Victoria Me quedo Para servirle al patrón De Tampico Hasta Laredo R10 R10 Reportándose R10 Soy de Meroma Tamaulipas Es mi tierra Aquí R10 R10 Reportándose A todos los R Mi capital Es Victoria Y que está Al pie De la sierra Un saludo A XR Que es de la misma Madera Somos 20 El grupo Zetas Unidos Como familia R14 Reportándose Para todos Los rojos Somos 20 Somos la fuerza Con diplomas De suicida Conscientes Que en cada acción Podemos Perder la vida Ya está señor Ya está Bien pilas Bien pilas El éxito de la misión Depende de nosotros Romeo 1 Una dosis de morfina Entró a mi cuerpo Y entre dormido y despierto Me cruzaba por la mente Mi familia Y todos mis seres queridos El trabajo y sacrificio Que me llevó a ser el jefe Con mis aguilas De hierro Metía por toneladas De Colombia Al extranjero Yo fui amigo De mi pueblo Máximo De los cárteles El gran señor De los cielos Y se trató con los verdaderos socios Me hice narcotraficante Jefe del cartel de Juárez Hice rutas por donde corriera el aire También trafiqué a lo grande En aviones comerciales Todo un capón Sinaloense Metía cuatro o cinco veces Mucho más polvo que otros No se movía un solo gramo Sin haberme consultado Nadie se mandaba solo Me hice amigo De los duros del gobierno En mi nombre estuvieron Generales de alta influencia El negocio me dio Bastante ganancia Que me alcanzaba Y sobraba Pa' pagar la deuda externa Me empezó a buscar La DEA Sin tener mínima idea De dónde estaba metido Aunque los gringos Se aliaron al gobierno De ese día Nunca murieron conmigo Con mi flota de Boeing 727 Mis aviones para el flete Controla el tráfico aéreo Fui principal proveedor De este mercado Me hice el rey del oro blanco Gané poder y respeto Hice un mundo de dinero Allá por Brasil y Cuba Te he bonito recuerdos Mis colegas argentinos Los chilenos y europeos Fueron parte de mi reino Mis inicios fueron con mi tío Fonseca Le cuidaba unas bodegas Allá por Guadalajara Una enfermedad Me sacó de la escuela Golpeado por la pobreza Dejé de ordeñar las vacas Una vida de misterio Me volví el número uno El gran señor de los cielos Nunca he tenido gobierno Puede que esta operación Pueda ser el plan perfecto En la vida me rodeé de amigos leales Y traté de ser amable Con aquellos que no fueron Ahora espero de nuevo cantar victoria Y el resto ya será historia La inyección ya no hizo efecto Siento una corazonada Voy a emprender otro vuelo Tal vez no regrese nunca Voy a perderme en los cielos Sin dejarles vista alguna Por si de nuevo me buscan Granadas, rifles y parque Pa' responder al instante Brindaje del más seguro Su carro adecuenta un tanque De esos que van pa' la guerra Preparados pa'l combate Es una persona recia No se anda con tonterías Trae dos pistolas al cinto Sea de noche o sea de día Para meter en cintura Aquel que se insubordina En Oblegón dejó huella Corría enero dos mil cinco Porque el gobierno yaqui Le quiso tapar el brinco Con puros lanzagranadas Las patrullas y su añico De ahí le va un saludo Pa' mi compa Mario Cachorro delgado Oiga Hasta cuñajar, pariente Su gente nunca se raja Si es de fajarse se faja Andan dispuestos a todo Le atoran de cualquier modo Con un cuerno en cada mano Le brincan lueguito al toro Se necesita ser macho Porque el negocio es violento Por eso día con día Tira una moneda al viento Si toca justiciamiento No le saca leña al tercio Viva todo Sinaloa Ese es su estado natal El centro de operaciones Es su linda capital No quieran jugarle chueco Porque les puede pesar Y esta va pa' toda la bola envidioso Ay, de que se murieron los quemados Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo una super facada Y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente Acaso temen al mono Ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y échale con palira Por una boboa Municipio de Guasave A mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida les debo A mis padres tan queridos Abojo a como te quiero Guasave, tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego de pasada A visitar mi familia Sigan chillando culebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les cante este corrido A todos mis enemigos Yo pinto la raya en el agua Dijo Silberio Monare Si pretenden Mi pellejo Tendrán que rifar Sus reales Yo con mi cuerno de chivo No respeto Federales El Perú salió volando Junto con dos colombianos Traían un avión pequeño Pero muy bien pertrechado Traían buena carga blanca Los amos Los amos Del contrabando De Culiacán a Tijuana Se ha visto este cargamento También el paso y nogales Tienen que ver en el cuento Nadie sabe Cómo le hacen Pero van a Sacramento Los chinos de San Francisco Se sintieron Se sintieron invadidos Le aventaron A los guachos También gente del padrino Ahí escuché la balada Que canta el cuerno de chivo También ponciano de zica Codiciaba el cargamento Codiciaba el cargamento Se convierte en enemigo Que un 22 de noviembre Lo mata un cuerno de chivo La cabeza Ya la debe La gavilla del padrino Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico Mi gallo Y mi chiva En California hay Nevada En Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburgueses En el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas Mis mascotas Modician los mueros Traigo cerquita la muerte Pero no me sé rajar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite No han podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres La neta Ven dinero Ven dinero Y se les van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan en frente Mis animales son bravos Si no saben torear Pues no le enteres A mi me gustan los corridos Porque son los hechos reales De nuestro pueblo Si a mi también me gustan Porque en ellos se canta La pura verdad Pues ponlos pues Orale ahí va Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también se volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol En Guatemala señores Cobraron la recompensa Allá agarraron al Chapo Las leyes guatemaltecas Un traficante famoso Que todo el mundo comenta De la noche a la mañana El Chapo se hizo famoso Encabezaba una banda De gatilleros mafiosos Con un apoyo muy grande Del güero Palma su socio El Chapo tenía conectas Con los narcos colombianos Y traficaba la droga De Sudamérica en grano Al norte del continente Donde tenían el mercado Enormes importaciones Detectaron heroína Que venía desde Tailandia Lista pa' distribuirla En los países de Europa Y de América Latina No soy ningún traficante Decía el Chapo Guzmán Menos jefe de una banda Ni armas me gusta portar Yo soy un agricultor Siembro maíz en Culiacán No conozco a Miguel Félix No más a los Arellano Pero eso no es un motivo Pa' que me hayan arrestado Mis aviones y mis ranchos Con maíz los he comprado El Chapo con su poder A grandes jefes compró Por eso en todo el país La ley nunca lo encontró Su gente sigue operando Así lo ordena el Señor Se escapó el águila real Como lo había prometido Ninguna ley de la tierra Jamás lo verá cautivo Su destino era los cielos Lo firmó amado Carrillo Logró el control de los aires Porque de veras podía Piloteando sus turbinas De la muerte se reía El hombre gozo a lo grande Mientras le duró la vida Hagan sus cuentas señores Los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones No se ven todos los días Si Carrillo lo logró Es porque lo merecía Lo siento mucho primito No podrán extraditarme Voy para el Guamuchilito Me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos Los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro Con el valor forman trío Tal vez por eso Tal vez por eso Carrillo Era garbanzo de Aquilo Amigo de mil kilates Y adoración de sus hijos Nave 727 A gusto volé contigo Se me está prendiendo el foco De hacer un viaje al olvido Y dejarles la tarea A ver cuando dan conmigo Sacó una bolsa de la hilo Bien repleta de pericos Y puso sobre la mesa Pariolíneas de polvito Y los que andaban con él Como les sorbían bonito Y el chilele Estaba en esa coche Arriba los aviones Víralo más Es que no Claro que no A mí me dicen el coco Que nombre tan apropiado Desde que yo era un espincle De polvo me ha trajado Me perdonan mi franqueza Así como yo me he criado Pa' que se asustan miradores El miedo no es para tanto Parece que ven al diablo Cuando ven el polvo blanco Y eso que no han visto nada Si no se mueren de espanto La gente que anda conmigo Es cura gente exclusiva Son cocodrilos grabados Con diploma de suicida Antes de ser prisioneros Prefieren perder la vida Dele un saludo a mi gente De San José De San José Va a Víctor Y de Chihuahua Y no se me agüite Aguantemos Ahí nos estamos mirando La pinta compa Y no se me agüite Compa Porque Échale agua Al bule que nos está secando La garganta Yo no sé hacer otra cosa Jamás me entraron las letras Pues yo me criento en la hierba Estolas y metralletas Por eso es que mal le vale Que conmigo no se meta Algunos en el gobierno Se miran con vagos modos Para otros soy la gallina Que pone los huevos de oro El que me falla lo pierdo Y se le acaba el tesoro El poco ya se despide Se va feliz de la vida Si a alguno le caigo mordo No más que se abra y que diga Porque el que toria la fiera Va a aguantarle la mordida O en un carro De la Crailer Un automóvil trescientos Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bajarían ya muertos Fueron cuatrocientas libras De mota que habían soltado Que jugada del destino Miren como les pagaron Le dieron raíz y al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio Y dos familias Y dos familias llorando Y dos familias llorando Faltan dos admiradores A canelos de Durango Y dos familias llorando En bromas y borracheras Álvaro Álvaro los ha extrañados Rancho El Chilar Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toquen vida mafiosa El grupo de los canelos Si en vida fueron alegres Brindemos por los recuerdos ¡Gracias!